Música Muy buenas que tu vida al señor, que tal estais? Eh? Eh no flaco, otra vez Todavia no te ubicaste? Vamos de nuevo dale Que onda perro zarondoso de la constelacion alfa Hoy si, hoy no hay joda Hoy te traigo la ultima consola Todavia ni esta en el mercado y vos La tenes aca, siga aca Aca, aca abajo pelo Tenes una buena placa de video Porque lo que vas a ver a continuacion Te destapa el orto Y señores con ustedes es La family game Directo, traído directamente de Alla donde se hizo Para ustedes Bueno como podes ver la primera animacion cinematografica Esta bastante real Tiene muy buena grafica Muy buena geografia Se nota que contrataron geografos Para hacer esto Estos somos nosotros Ves la animacion grafica Que el personaje esta corriendo siempre Porque se hace caca Entonces la onda es llegar al baño Antes de que El solete te Te vibra Digamos Caracol quiere que Que no llegue Porque Porque ellos se alimentan de la mierda Entonces le trae su martillazo Y se va a la concha de su hermana Los mejores juegos mas conocidos De este De esta consola Es como vos ves aca El mario Este es el doctor mario Y vos tenes que poner play one Uno de los unicos juegos de mario Que salio para esta consola Son pocos porque Viste hay que guardar la calidad No hay que quemar los productos Acá tenemos el Kart fighter mario Uno de los unicos tambien que se hizo Ya que Lañaron esos dos Para no quemar mucho el producto Yo soy aca mario Esta peleando Con una tortuga Pegando piña Piña Patada Piña patada Asi que siempre peguen patadas Esperamos a la tortuga aca Y oh Oh dios Flipo Flipo Tio Si lo mato flipo 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 Para piña De mi otro Para mi Saurro Amor salvaje Junto cruzamos Los umbrales Del pecado Bueno tambien estaba El MC Mario Primer plomero chino Que tiene que ir a rapear A Bronx Para consagrarse Campeon Del mundial 98 De fútbol Es el Mario Street Fighter 4 O Ves aca lo tenes a Mario Con una calidad De la concha De su hermana Que buen hijo Casi tanta calidad Como La manada Por un Ahora tambien salio el clasico Mario Bros El Mario Fighter 3 Mario is missing Mario esta perdido Mario Lottery Donde jugamos a la loteria con Mario El Mario Reader Donde corremos en moto con Mario Mario Time Machine Donde Y tambien tenemos Pizza Pops Mario Y Mario tiene que llevar la pizza Tenemos el Somari Este fue un juego muy plagiado Quisieron poner como un erizo azul Este es el Super Mario Sonic 2 Super Mario 4 Super Mario 5 Super Mario 6 El Super Mario 7 Senti los Picapiedras Aca somos Mario Picapiedra Una serie muy conocida de TV De TV en la cara boludo Si compraste este juego Esto vendria a ser el Mario 8 Mario 9 Se parecerá algún juego Que ya habremos jugado Pero no hay que ver El Mario 10 Kung Fu Mario Mario 11 Somos Mario Y tenemos que ir a comprar ropa 11 El Mario 12 Super Mario 13 El Super Mario 13 En realidad aparece 14 Pero bueno Es el Super Mario 14 Vean no tienen intro Super Mario 16 nuevo Pero es el Super Mario 15 Este es el Mario original Este es el Super Mario Bros 2 Este es el Super Mario 3 Super Mario Kart Rider Este es el Super Mario World Bueno y ademas de esos 2 o 3 juegos de Mario Habia otros generos Que eran estos de tanques Los cuales Digamos por el realismo que tenian Ayudaban a entrenar soldados Aca tiene el radar GPS FAMILIA FADARRE QUE NO TENÍAS Bueno y si queriamos juegos de realidad Aca tenemos uno de Golf Se me fue a la mierda Bueno y si no era poco Con casi 124.000 juegos de Mario Aca tenemos uno de Josh De Josh De Josh De Josh De Josh Del dinosaurio verde Aca tenemos esto que sigue Es un juegazo 3D Esto era la representación De lo que es el UGULUFRIF Hoy en día No se si se nota por el 3D Vos tenias que ir saltando Aca estas cosas A ver que te viene una pelota A ver que vos tenias que ir saltando Porque si no la podes saltar Vos te podes caer Y te podes morir Y si te morir no podes seguir jugando Por eso tenias que ir saltando Y cada vez que podes llegar A la costa contraria Para que no te agarren los enemigos Entonces esa es la condición del juego Uno puede jugar a Kamekai Vos le tenias que poner el nombre Vamos a poner un nombre Incoherente a la edad que tenemos Somos Poronga Rock Nuestro barco se llama puta Aca tenemos el Patiná o morí Gato Bueno eh loco La condición es que vos tenias que patinar Porque si no te va a morir Y si te morir No estas vivo viste Este lo lleva Eh loco Te vamos a matar eh Puto Y se resume todo en que Vos tenias que La co Bueno y por ultimo tenemos este juego Que es mucho mejor Que el Call of Duty Claramente Este tiramos granadita Ahí para que la gente muera Pero nosotros tenemos que ir buscando Ese que desapareció Se desespo unido Bueno y ahora tenemos Al monstruo del pantano Que nos viene a romper el ano Ves que que salte Vos le tenias que pegar Así con la cosa Y vos le decís Hijo de puta A mi no me vas a matar Ni para aca A mi no me vas a matar Hijo de Suscríbete a mi canal O todos morirán Suscríbete a mi canal Y tu hermano es una puta Hijo de puta